Ustedes han visto todo lo que sucede con Andrés García, que ha sido pues muy triste su estado de salud. Andrés está, está consciente, está débil, está a veces débil. De alguna forma hay que prepararse, ¿no? A todos nos va a llegar nuestro momento. Por el otro lado, Leonardo, le vale m*** como dice Gallán en Inglaterra. Desde los últimos meses del año pasado, el estado de salud de Andrés García ha ido deteriorándose de manera progresiva. Pese a ello el actor no quería saber nada de sus hijos. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo parece que su postura ha cambiado. Y ante esta situación ya se ha producido la reacción de Leonardo García a la súplica de su padre para reconciliarse con sus hermanos. Ya salió, ya está bien, unos ya está bien, otros ya está mal. Y así es la cosa. Andrés García ha tenido diversas disputas con sus hijos, Leonardo, Andrés Jr. y Andrea que aún no han terminado. Incluso cuando el actor ha estado muy delicado de salud y ha ido a parar hasta el hospital no ha tenido contacto entre ellos. Margarita a través de una entrevista mencionó que desde hace varias semanas estuvo pensando en buscar a los hijos de Andrés y ver si ellos pueden ir a verlo. Las palabras textuales del doctor fueron en cuanto a su hígado, que su hígado se estaba defendiendo como gato boca arriba. Ante la petición del actor para reconciliarse con sus tres hijos, Leonardo, que es el que más declaraciones ha dado a medios de comunicación, fue cuestionado y sorprendió con su reacción. Pues al igual que su padre es una persona muy orgullosa, pero en esta ocasión el hijo de Andrés comentó, que espera verlo pronto porque yo amo a mi padre, él siempre ha sido mi capitán América y pues lo extraño mucho. Asimismo, en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante dejó claro que así como él debe aprovechar a Andrés García, el actor como padre también tiene que hacer lo mismo con sus hijos. Hasta el momento, no se sabe cuándo será el instante en que será el posible encuentro entre Andrés García y sus hijos para reconciliarse. Debido a que cada uno tiene su vida y se encuentran radicando lejos de Acapulco, ciudad en donde vive el actor. Pero dicha situación podría ocurrir hasta dentro de varios meses, pues Margarita Portillo no considera que el emotivo momento, se realice antes del 24 de mayo cuando el actor cumple sus 82 años, no creo que sea para su cumpleaños expresó su esposa. El famoso histrión de 81 años de edad, actualmente está en cama, recibiendo atenciones paliativas debido a la cirrosis hepática que tiene y que le ha imposibilitado tener una buena salud. Además, Portillo expresó que aunque está estable, ha perdido mucho peso y sus movimientos son limitados, ya que no puede caminar bien y lo hace con ayuda de una silla de ruedas. Debido a que esta enfermedad es degenerativa, por lo cual el actor tendrá que seguir recibiendo cuidados hasta el último de sus días. Aunque aún no tiene la suficiente fuerza para caminar, el actor se está recuperando de salud. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. Gracias.